Uno de los casos más recientes ocurrió en Limón la noche del viernes cuando un adulto mayor de 73 años fue asesinado de cuatro disparos en la cabeza en la comunidad de Seibón. Los homicidios en enero del 2023 registran una cifra muy superior a enero del año pasado. Mientras que hace dos meses ocurrieron 49 casos, a hoy se reportan al menos 69, es decir, un aumento de 20 homicidios. Eso quiere decir que en este primer mes del año, en promedio, cinco personas fueron asesinadas cada dos días. La mayoría de los casos corresponden a ajustes de cuentas, aunque en algunas ocasiones, como en Heredia y Pacayas, dos mujeres fueron víctimas inocentes de enfrentamientos entre grupos criminales. Es importante hacer algunas observaciones porque muchos de esos homicidios son asesinatos y aquí cuando hablamos de asesinatos, hablamos de un tipo de darle muerte a una persona, pero con planificación a cambio de un dinero, a cambio de un bien. Y eso va directo a encuadrarnos dentro del sicariato. El sicariato, para que exista, tienen que existir también organizaciones criminales. O sea, un sicario no va a ir a matar a alguien porque él quiere, se le pagan para que mate a alguien y ese que paga es un autor intelectual. Quiere decir que hay una organización y eso nos lleva a la vez de establecer que la delincuencia está debidamente estructurada. Las cifras oficiales revelan que los homicidios son cometidos casi en un 70% de las ocasiones con armas de fuego.